Hola de nuevo, tras el rollo que os he soltado sobre las brochas, os voy a contar como las cuido, guardo, limpio. Bien, tras usarlas, pues yo las lavo con mi mejunje, que es una cosa que tengo metida en este frasco. El mejunje es lo mejor que podéis usar, mejor que gastaros 8 euros o lo que cuesten estos líquidos que venden para limpiar brochas, que a mi no me acaban de convencer. El mejunje lo tenéis que hacer, bueno un frasco estos que tenga pulverizador, mejor usar uno que tenga las paredes lisas, no como este, porque os permitirá medir mejor las cantidades. El mejunje es muy fácil de hacer, solo necesitáis 4 dedos de agua, 2 dedos de champú, acondicionador, a mi el que mejor me limpia y me da mejor resultado, deja muy bien las brochas, es el Johnson & Johnson este, el no llores de bebés, el mítico, el amarillo este, yo tengo de verde, pero no sé, lo compré porque me pareció curioso, nunca lo vi en verde, pero ese mismo, el Johnson & Johnson va genial. Y es 4 de agua, repito, 4 de agua, 2 de Johnson & Johnson, y un dedo de alcohol, alcohol de las heridas. Y lo metéis en un frasco de estos que tenga flis-flis, y lo agitáis bien, claro, antes de usar, y, o sea, primero mojáis las brochas un poco bajo el grifo, las laváis en la palma de la mano, haciendo círculos así, tal cual, o así, para el otro lado, igual, con el producto este del mejunje, y quedan, luego las voy a jugar, evidentemente, y quedan perfectamente limpias, o sea, blancas como nuevas, perfectas. Luego, ¿dónde las dejo secar? Yo he comprado en Aliexpress un tendal de estos de brochas, como veis es una superficie con unas gomitas, y viene un pie, está bien desmontado, tú lo montas, cuando tengas que usarlo para secar, lo pones así, metes esto por aquí, y es como, bueno, un tendedero de brochas, y es muy fácil de usar, o sea, las metes, tiene varios agujeros, depende del tamaño, las metes por un lado, y vas metiendo, luego lo pondrías sobre el pie, y lo dejas secar el tiempo que haga falta el aire, esto, o sea, secar los bocabajos es lo mejor que puedes hacer, porque evitas que el agua suba, porque siempre los mangos son de madera, entonces la madera con agua puede hinchar y se escaralla, evidentemente no va a ir el agua en contra de la gravedad, con lo cual, un tendero de estos, me costó 9 euros en Aliexpress, y os va a ayudar muchísimo a tener las brochas durante más tiempo en mejores condiciones, y bueno, que yo creo que es un básico. Y luego, cuando están secas, yo lo que hago es guardarlas en unas mantas, tengo esta de DS, de la edición aquella que os comenté, limitada, que aquí es donde guardo todas las de ojos, así pequeñitas, eso sí, cuando estén completamente secas, porque si no, pasa lo que os comenté del agua, y no soy la primera vez que me pasa, y luego tengo una, bueno, no era esta, me la regalaron en la, en el, droguería arenal, que tiene, bueno, el plástico este y tal, y aquí es donde guardo todo lo que es el resto, las de, las de rostro y tal, porque tiene agujas más grandes, y voy guardando todas estas, y esta también, y eso, cuando están secas, pues las guardo aquí, y las meto en un cajón, y no tengo más ciencia yo con las brochas, así que, ya veis, el majunje, compráis un yunson yunson, y un frasco de alcohol, y tenéis para más de un año, os lo digo en serio, gastáis poco, y limpianos súper bien, y bueno, si quizás hay que hacer un poco más de inversión en comprar el tendal, que yo os digo que son 9 euros, las mantas, por experiencia, encontrarlas vacías es súper complicado, así que esperaros a una promoción, en rollo, y si a la mitad de esos, o cualquier otra de low cost, o esto, bueno, que te lo regalan en la, tal, y aprovechar, y ya está, pero como eso no quiero decir que ustedes hay que guardar en mantas, una vez secas, podéis incluso tener un, frasco estilo lapicero, y guardarlas con, evidentemente con la punta hacia arriba, y luego, aparte, podéis, si les vais a llevar mucho de viaje, o tal, venden unas redecillas, estilo redecilla, de, como de los ajos, que se puede estirar, pero si no, se vuelven a coger, y por ejemplo, en maquillaje, ya las tenéis, que se llaman, Bruce Ward, por 5 algo de euros, porque las venden muy finitas, y las que encuentras por Ebay, que te venden un metro, y tú vas cortando según necesidad, son para brochas de rostro, anchas, y, y ya está, yo os digo, una manta, no se estropean, están muy bien guardadas, no, porque no puede doblarse la, la punta, entonces, es una forma de transportarlas muy buena, y, desde que tengo las mantas para todos, no uso el bodyguard, si queréis llevar algún, el bolso, algún, alguna brocha, para, por si os queréis retocar, pues entonces, eh, conseguiros la redecilla esta, que os digo, y, y ya está, y no se me ocurre que más contaros sobre las brochas, está, hasta el próximo vídeo.